Os saludamos ahora desde el circuito de motocross de Avilleira Morgadans en Gondomar y es que aquí hoy hay una jornada de pruebas tanto de motos como de ropa deportiva. El Test Tour de Fox llegaba a Galicia de la mano de este circuito de supercross. Una nueva parada de la caravana que está recorriendo España para mostrarle a los pilotos gallegos de motocross y supercross los nuevos productos disponibles de la marca norteamericana especializada en deportes extremos. Medio centenar de pilotos acudían a esta jornada de pruebas que servía también como test para los equipos que se encuentran compitiendo en diferentes campeonatos. Es el caso, por ejemplo, de la redondelana Albita Fernández, que este año está disputando el nacional portugués con grandes resultados. El Test Tour de Fox Es un circuito muy divertido de supercross y, sobre todo, bastante fácil para los que están empezando a andar en moto. Estamos probando gafas, cascos, botas, pecheras... Cuando tú te pones unas botas nuevas por primera vez, sí que es verdad que te cuesta adaptarte a ellas. Sin embargo, con las botas Fox es distinto. Es más fácil adaptarte a ellas que con otro tipo de botas. En mi opinión personal, son bastante más cómodas que las de otras marcas. Estas dos últimas carreras hice tercera y segunda, a ver si somos capaces de, en la general del campeonato, entrar en el podio.